Hola amigos sean bienvenidos una vez más a nuestro canal Llegó el buen fin Es la fecha en donde bajan los precios y mejora la economía de las personas En pocas palabras que no te veas jodido ¿Pero será cierto eso? Sabemos que eso solo es un truque para que las marcas o las empresas vendan más Llegó el buen fin Uy eres pobre Hay mucha gente que se la pasa ahorrando todo el año Esperando a que llegue ese dichoso buen fin ¿Para qué? Para gastarse todo su dinero Ay si ya llegó el buen fin me voy a comprar muchas cosas Me voy a gastar todo mi dinero Los mil pesos que ahorré durante cuatro años Ay si bla 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 Puras m**** Pero sabemos que hay más fechas en las que en realidad si bajan los precios Como junio, julio Güey no mames ya viste esos tenis güey Si güey están bien baratos Pero mejor me voy a esperar el buen final que bajen un poco Si mejor Mira y siguen los tenis Si pues güey Pero wow el precio está muy bajo Eso es lo que pasa en realidad Y encontrarás ofertas en todos lados En puestos de fruta, garnachas, puteros, cenocelados, mollos Y por supuesto en este buen fin Las niñas hasta te disparan helados Pero yo no entiendo por qué ponen ofertas en restaurantes Y en establecimientos de comida Digo no es como si pasara algo así Mira mamá Yo vete a comerseo Yo llego al buen fin Sí hijo Al fin podemos ir al restaurante Al que tanto deseamos Y al que hemos ahorrado mucho ¿Qué dices? Yo quiero videojuegos A comer Pero que tendrán en la cabeza esas bonitas mamás Sabemos que algunos productos si bajan de precio Pero no como lo pinta la televisión Los productos que en realidad deberían bajar de precio Sería el huevo Si dejas nuevos La leche Agáchate para que te El pan Los frijoles Saco Cosas que de veras necesita la gente Ismael ¿Tú qué opinas del buen fin? Pues yo opino que el buen fin No sirve para animales Gracias Pepe ¿Tú qué opinas del buen fin? En lo personal yo Creo que no todas las tiendas son iguales Hay tiendas que sí suelen bajar los precios Por tiempo limitado nada más Diego No yola O si yola ¿Tú qué opinas del buen fin? Yo digo Que sí Chucho ¿Tú qué opinas del buen fin? ¿El buen fin? Pues Puede haber ofertas Que la neta sí se aprovechan Y hay otras Que la verdad no Esa es como que Mi opinión Personalmente Lo material bien y va Híjole Pues yo digo que sí Bien Bien amigos Eso fue todo por el video de hoy Déjenos aquí abajo Lo que ustedes opinan Sobre el buen fin Y bueno Si les gustó el video Pues ya saben Que hacer Péguenle un buen like Y no te olvides de suscribirte Y compartirlo con todos tus amigos ¡Salduditos ángel! Ángel Curiel Por el pendejo Como, ¿yo qué iba a decir? en bocas va de que buen buen fin yo jugué pero no hagas esa voz pendejo pero que haces esa voz grabando que buen buen fin agosto septiembre octubre noviembre no noviembre es el buen fin wey pero tambien en noviembre octubre diciembre por que buen el buen fin asi no? pero di por que bueno no? por que buen asi por que bueno si wey aqui dice por que bueno por que bueno? por que bueno? hay mucha gente wey asi dice por que bueno por que bueno por que bueno? por que bueno por que bueno? por que bueno? muy bajo ¿Pareces una vieja encuerada? ¿Pero por qué hay ofertas en restaurantes? Estabecimientos no son chidos. ¡Llegó un fin! ¡Mamá! ¡Ya vete! ¡Se comenzó! ¡Ya llegó el buen fin! Ya saben que los gudo... ¡Mamá! ¡Ya viste! ¡Ese convenció! ¡Ya llegó el buen fin! ¡Papapapendillos! ¡Toma ocho mil ochocientos! ¡Y Pepe! ¡Ya lo voy a decir bien! ¿Qué tienen en la cabeza esas mamas? ¡Papapapu! ¡Paputas mamas! ¡Así! ¡Putamadre! Cállate, cállate, no dije nada, dije que, ¿qué dije? En final si me voy a gastar todo mi dinero, sí, no mames, poca madre, chinga tu madre, rector de la guay, vete a la perra, tu y tus pinches 835 millones de pesos que te robaste y te compraste una casa en las brisas, vete a la perra. Ah, no mames, ya está grabando esa mamá, pero ¿qué tendrán en mente esas mamás? Ya me voy.